Déjeme Es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calva Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la notancia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti No me pidan ni un copio deдел Rock Y a en este mar de llanto, serás en el 때문에 Y ha negado en este mar de llanto, pinga laavas Y que 할ías de las ejércaldas, estarás en el bueno Y quizás me olvidaré de ti Y te quise tanto